Impresora 3D Lo que ha hecho Lo que ha hecho en el 3D Conectores Estos son como teclas Parte de El robot Parte del robot El robot El robot El robot El robot Es que estamos como ninchito ya Si, si Les cuento que lo que es Esto se llama El laboratorio Un laboratorio Eso que significa Que podemos sacar Réplicas en 3D No, pero yo digo que son cosas Herramientas manejadas a través de Software Entonces las máquinas Que están aquí son máquinas en donde Se modelan en un software El programa en un computador Y estas máquinas las encargan de hacer Realidad A través de computador Que se llama Producto tipado digital ¿El software que utilizan es el CapCamp? Ahí en el software Ahí en el software Más bien como Nosotros tenemos una política de Usar software libre Libre Entonces los compus de aquí Tienen linux Sistema linux Saca para linux Exacto Y los programas que desarrollamos Los que queremos empezar a trabajar Son de software libre Todos Pero Pero si A mi no me gusta el software libre O sea No nos parece que sea una imposición O sea El espacio lo tiene como política De usarlo Pero no es una imposición a la gente Que tienes que usar esto Si no Si tu trabajas bien en el illustrator Y te funciona Y esto Pues traes el archivo Y lo imprimes Pero los laboratorios Talleres Cursos Y pues las mismas máquinas Que están aquí No tienen No tienen windows Son linux Y tienen software libre Entonces Pues nos parece Eh O Pues nos parece como Que es clave Que espacios como Estos se manigen eso Porque La software libre A su parte de una Es por la Que no tiene el obvio Y este sitio Pues Va Con esa filosofía Sí Entonces Exacto Con esa filosofía Entonces De la misma forma Como el software libre O como las herramientas Que intentamos manejar Son libres También los proyectos Que se desarrollan aquí También Eso que quiere decir Que nos interesan proyectos Que puedan ser Replicados Eh Proyectos Que tengan Licenciamiento Libre Que queden Modelos Queden planos Queden cosas Que otros grupos Puedan apropiarse Y usar O intercambiarlos O hacer Ese proyecto derivado Etcétera Dime ¿Quién le da el viso bueno Al proyecto? Para que ya entre aquí Y la persona ya Nosotros El equipo Del exploratorio Somos un equipo Transformado De cuatro personas Y los proyectos Se inscriben Por internet Y nosotros Hacemos una evaluación Cada 15 de los proyectos Que están Hablamos con la gente Vemos la posibilidad De que el proyecto Se desarrolle Ahora La vía más directa Es venir a hablar Con nosotros Y Juliana Camilo Que viene por la tarde Creo que lo Tengo a ser Lo que acabamos Lo que hace Sí, sí Camilo Y Juan Pablo Es el líder De taller Carlos Los precios Yo tengo El comfort Los solidations ¿Yo podría Aprender un computador Completo acá Modelar Después ya Cuando los Claro Sí, sí Sí, eso es lo que digo Como Digamos Nosotros tenemos Una política De software libre Pero si ya tienes Ya desestados Programas Y por lo que así Eso Pero no te vamos A decir No Lo que pasa Es que Los computadores No lo hicieron Y pues A pocos Se denorales De eso O sea No, no hay licencias Y pues Es un lugar Que no puede Piratear O sea Llego aquí a la piratería Pero Este lugar No puede Pues Porque es un lugar Público Entonces Hay algunos Compos Que tienen Windows Pero no tienen Instalado nada Yo escribo El proyecto Y puedo Estar Aquí Que se abre Pues Si Quiera Lo puede Copiar Sí Ahí la Exacto Eso no Pero lo que yo te digo Es Es un costo Yo simplemente Vengo Y traigo Una herramienta O Que Eso Es Una negociación Porque hay cosas Que yo no voy a poder Hacer en mi casa Y Que eso pueda Hacer aquí Claro Digamos Las negociaciones Son Intercambios Entonces Tú vienes a desarrollar Un proyecto Pues vemos Como bueno Hacia dónde va a ser Proyecto Y obedecer A las Solíticas Debugada A nuestra Pedagogía Como lo Clave Y también Como en qué punto Es el proyecto Porque un proyecto Es un proceso Puede ser que el proyecto Este en un proceso De ideación Que yo aún no sé Tengo una idea Pero aún no sé Cómo hacerla Entonces los primeros pasos Que tienes que hacer Es venir a conocer El espacio Hacer Las formaciones Que se hacen aquí Para que puedas Manipular la máquina Entonces es como lo primero Pero es un escribe Oficial Ajá O sea como Digamos Tienes una idea O hay que escribir Sí Siempre hay que escribir Y tener un plan De Oficial Y trabajo Y Pues cómo se va a financiar Y el colaboratorio No da dinero Para los proyectos Entonces También pues Hay una etapa Ahí de financiación Pues ya Si tú tienes el dinero O alguna cosa Puede venir bien Porque por lo menos Los materiales están cubiertos Pero como decía Juliana ahora Muchos de los proyectos Que queremos que se desarrollen Chévere que usen reciclados Como mantener el reciclado O sea que no No suelvan los proyectos De gasto De dinero Para desarrollar El prototipo Porque muchas veces No es necesario Y también Miren juntos Que queremos que lleguen Los proyectos aquí Esa empresa Modelo Y lo que quiere Que ya Si se quiere comercializar Ese prototipo Si se quiere hacer En masa Etcétera Pues no Ya no es el lugar Y la idea Y la idea es que Pues se generen intercambios O sea Lo importante es decir Que eso se vuelve Una cosa de cultura Entonces si yo doy Recibo Estoy en un espacio público Pues lo mínimo es Si yo voy a usar las máquinas Pues las voy a mantener Como Pues como no me las entregaron Si son las herramientas Que son públicas ¿Cierto? No voy a Pues no voy a O sea Este espacio Es autogestionado Y se gestiona Con las personas Que vienen a hacer proyectos Entonces eso Eso es como lo más importante Pues ya a nivel de cultura Eso es como lo más importante Del espacio Ahora respondo la pregunta Si tienes un proyecto Ven y habla Gracias